Un viento da un soplido la voz de los ancestros queriendo ser latido en este tiempo incierto La brisa del norte calienta nuestros cuerpos La tierra que está adentro, la tierra de este suelo Guardián de los buenos tiempos, donde hasta allá parando está En este litoral profundo, rica cultura de los chanales Sabentores del camino, de las manos y los ríos De este barro que nos muestra, de la historia y su registro Y los malos de siempre están pa' derribar en este mundo Pero el río y su misterio van cuidando nuestro rumbo Guardián de los buenos tiempos, donde hasta allá parando está En este litoral profundo, rica cultura de los chanales En este litoral profundo, rica cultura de los chanales Buenas noches a todos Qué hermoso ver, lleno de bandeños Esta calle de Sárez, qué lindo Muchas gracias por estar ahí a la escucha de nosotros Hemos arrancado con una vida, la que se llama Guardián de los Buenos Tiempos Es nuevita y va dedicada para todos ustedes Vamos con la negra chacarera Y lo quiero invitar a mis compañeros bailarines Héctor Pérez y Sol Un aplauso fuerte ¡Gracias! Tu dulce Oren. Seengers a the mar, mi roja, mi roja y mi roja Me mandé par przedsiębior anyas antifinal de modeles Sintiendo el viento a mi viejo trazo Te a suena dos per示as Mi arenda soledad Que bracho le sirvo al suave Pantиваем así Silencio montada Si para atardeciéndole Por mis santrados rompe la paz con su ritmo perdido en el cielo orilla del río cerquita de la bella loretma negra canaria el brujo de Venezuela y el canto de una magia infernal partiendo en la guitarra sin campo ay, 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 ay el brujo en la cerca por el calor que la sienta guarda cuando anda descalza sintiendo el diablo me lo hará si tu oración es par a la reina de la chacarera patrona del lugar con devoción de bailante loretma la revelación total el camino vio en mi secreto nuestra invención en el alma la voz del bosque dentro del pecho negra canaria el truco de mi color y el canto de una magia infernal partiendo en la guitarra sin campo ¡Qué hermosura! bueno, voy a presentar a mis compañeros Florian Carabajal en la guitarra y vos Mauro Aguilar en el bajo Facu Robles en el violín y Fico Enrique, mi querido amigo mi hermano en la batería vamos ahora con un gatito nuevo que se llama como hierbita soy y esto va dedicado para todos ustedes como hierbita perfumando estoy en esta tarde partida de sol como hierbita perfumando estoy al recordarte en mis sueños la flor madura en mi cuerpo desplegando su misterio lleno del universo como hierbita mi aroma te doy no existe ningún esfuerzo en recordarte mi vida un suave aroma en el viento que me acaricia los días y hoy en mi vida un aroma mejor segúndame sé esta tarde que vivo mi amor con melodía de mi corazón voy contemplando la vida mejor cuando dejando la suerte que haga todo su camino lo que prefiero por siempre y en todo mi frío no hay en mi vida un aroma mejor por eso hoy en mi vida un amor mejor por eso hoy en el descantarte la vida siempre te siento en parte de algún recuerdo o fijarme de anhelo para algún día mi emoción mi emoción y en mi vida un amor mejor que no hay en mi vida un amor bueno, quiero agradecerle a toda la organización en especial a la Fer Raschi esto va a ir dedicado para ella muchas gracias a todos los presentes aquí está mi querido amigo Miguel Montenegro mi familia por allá bueno, aquí están todos los baldeños aquí vamos a hacer una chacarita ya para despedirnos muy agradecidos de haber estado aquí allá está la estercita también y bueno, muy agradecidos de haber estado aquí muchas gracias por esta convocatoria y bueno, esperemos que les guste esta chacarera la poco y pacha para todos ustedes con mi pocho y mi guitarra a ver tierra a seguir y llegao el pacho y pacha de nuevo al pacho volví que el colegio me puse la represa y divisar nos pusieron los bajitos que hagan los dos por pecar una pérdida se tumbaba en medio de esta orilla a lo de adentro una chisilla y la chisilla y la chisilla me le he quebrachar segunda vez aquí va para mi amigo carón que bajo hay un sombrer y cora dulce me puse a cantar un martero y otro vienen mil dichas a recordar las chisilla y las chisilla y la chisilla mi marea se había esperado en cocinar para mi empanadas y mamales con chapito y con ají y chau 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 si el corazón le en el pecho para empezar por los días una feliz me estimaba en medio de esta orilla a lo de adentro una chulia y chau y chau y chau y chau y chau y chau Los aplausos bien fuertes para Mariela Carabajal, arriba esos aplausos. Que se renueven los aplausos para Mariela, para sus músicos.